El asambleísta departamental Gustavo Torrico ha informado que el próximo 20 de marzo va a retornar a la audiencia del juicio del caso terrorismo a responder 60 preguntas. Gustavo Torrico hoy por la mañana se mostró un poco molesto con la justicia. El asambleísta departamental Gustavo Torrico se presentó ante el juicio oral del caso terrorismo. Informar que el próximo 20 de marzo el asambleísta deberá participar nuevamente de esta audiencia donde responderá a 60 preguntas. Tengo que volver el día 20 ya que los abogados de la defensa dicen que tienen 60 preguntas más. Pero que va a ser, como les reitero, otro día más de bufonada, de circo. Esto es dilatorio simplemente, ¿no? Están dilatando el hecho. Sé que hay ciento y tantos testigos más, pero si todo se circunscribe a un informe, ahí estaba el informe, no había necesidad de que nos citen siquiera. El asambleísta departamental cuestiona este proceder y sostiene que existe dilación en este proceso. El abogado me dice, ustedes refieren en el informe que el viejo sería el chofer de roces. Y le digo sí. Y me pregunta, ¿y dónde lo sabría llevar? Porque yo no soy el chofer, pues yo no sé dónde lo sabría llevar. Entonces yo le dije, lo ha debido llevar a desayunar, a almorzar, a pasear, a cenar. Y si tenía alguna necesidad sexual también lo ha debido llevar. Yo que sé dónde lo lleva. Entonces me parece tonto, como les digo, pero es la estrategia de la dilación simplemente. Gracias.